Interesante y nos encontramos ya en la sección Hablando de Arte. Tenemos una visita internacional, él es Alex Rotaro. Bienvenido. Gracias. Ha preparado un documental muy exitoso que se ha presentado ya en varios festivales que cuenta esta historia de grupos de jóvenes de Estados Unidos preparándose para una competencia en torno a Shakespeare y a montajes teatrales de Shakespeare. Sí. Cuéntanos un poquito. Me disculpe mi español, León, por italiano. Por francés, Romano. Es una tradición de 100 años a Los Ángeles, que es un festival de competición de Shakespeare. Lots of stars. Muchas estrellas. Muchas estrellas de Hollywood, de Broadway, de televisión. Soy nacida aquí en este festival de competición y por la primera vez han obtenido los derechos de hacer un documental, una gran victoria. Qué interesante. O sea, que muchos artistas que nosotros vemos consagrados, cuando eran jóvenes, cuando estaban en sus escuelas, participaron en estas competencias. Sí, con Kevin Spacey, Val Kilmer, Cuba Gooding Jr., Forrest Whitaker, Nicolas Cage, Richard Dreyfus, Mer Winningham, Christina Dreyfus. Es una lista grande, grande, grande. Y ahí estamos viendo las imágenes en pantalla de Shakespeare High. Y ahí vemos a todos los jóvenes que forman parte de esta historia. Qué maravilla, porque lo que la gente va a ver es una historia real. Ellos no son actores pagados para interpretar un papel. No, no, no. Están viviendo su competencia. Cierto. El efecto más grande son los niños que no son actores comediantes, los niños normales. La posibilidad de comprender, de entender, de aprender un idioma así difícil que Shakespeare abre los cerebrales. Es como un show de realidad. En un modo, excepto un show de realidad es básicamente basado en humillación y miedo. Sí, los realities están basados en la humillación y en el miedo. Este efecto Shakespeare comprobado por los psicólogos, ese hecho de volver los verbos, nombres y los nombres verbos, ese efecto que da en el cerebro. ¿Tú lo pudiste ver de cerca? ¿Cómo estos adolescentes pudieron abrirse a sus emociones? ¿Hay un cambio? Y les ha cambiado para el resto de la vida. Sí, sí, se puede ver. Tengo ejemplos de dos, tres, cuatro, cinco jóvenes de México, de El Salvador, de Guatemala, que fueron en la violencia, en la calle, en el gangue, todo esto. Después, este programa de Shakespeare, no más. Universidad, suceso en la vida, es un cambio más grande. ¿De qué edades, más o menos? De 15 a 20 años. Qué importante, porque él dice que ve estos cambios, que lógico, también se van a ver en las comunidades de ellos donde ellos viven, porque vivían en las calles o de repente estaban en vandalismo, ellos dejan de hacer esto y eso tiene un efecto positivo también donde ellos viven. Sí, sí. En nuestro país, hace muchos años, se empezó a hacer teatro con Shakespeare en los centros de correccionales de menores. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunos jóvenes que habían sentido eso, lastimosamente se abandonó. ¿Crees tú que un país debe de apostarle al arte para lograr reconvertir a estos jóvenes y a nuestra sociedad? Cierto, si se nos interesa al arte, es un factor unificador, no es un factor divisante. La gente diferente, diversa, pueden convergir a través de la arte. Sí, el arte unifica en lugar de separar. ¿A dónde se estará presentando este documental? Aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador, hay una lista grande. Por aquí está. Ayúdame. Sábado 19 a las 3 de la tarde en Suchitoto. Domingo 20 a las 3 de la tarde en la Asociación Tiempo Nuevo Teatro Chalatenango. TNT. Lunes 21 a las 2 de la tarde en el Centro Cultural Salvadoreño Americano. El martes 22 a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Salvadoreño Americano San Miguel. Miércoles 23 a las 2 de la tarde en la Universidad Don Bosco Soyapango. Y jueves 24 a las 3 de la tarde en Unicade Santa Ana. ¿Han tratado de cubrir todo El Salvador? Todo El Salvador, sí. ¿Qué pasa después de ahora? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde va tu documental? ¿En qué proceso estás de exhibición? El hospital ha estado en el teatro, en el cinemas en Estados Unidos. Ha ganado de festivales de film internacionales. Ha arruinado su Showtime en la televisión americana. Después, no lo sé, Netflix, DVD. Vas por un largometraje, creo. Estás realizando un largometraje. Sí, he terminado de filmar mi primer no documental de ficción. Tres días. De tres días he venido aquí, directamente del desierto de Mojave, en el frío. Filmaba la noche. Aquí son muy felices. Pues bienvenido al trópico. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Ya hicimos la invitación. Vamos a procurar recordar de estos tiempos. Me disculpe, mi española. Solamente antes de que te vaya. Dicen que en la industria del cine son mejores las mujeres que los hombres para editar. ¿Es eso cierto? Sí. Sí, es verdad. Ahí tenemos un punto. Miren, algo importante, si usted quiere disfrutar de este documental, es completamente gratis. Gratis. Muchas gracias y volvemos después de este corte.